Estas declaraciones Señores, para todos los que me han preguntado, no, yo ya no estoy con Yuley Cicocca La relación se terminó por distintos tipos de situaciones que la verdad no me hacían feliz ni a mí ni a ellos ¿Ya? Tuvieron su reacción y Yuley Cicocca, aún esposa de Carlos José Matamoros, dijo su verdad Ya habíamos tenido una conversación de que en realidad nuestra relación estaba súper mal Pero me parece mal que siempre del árbol caído quieren hacer leña, del árbol caído quieren hacer leña Como dice el refrán, el mal de la olla solo lo sabe la cuchara Carlos José Matamoros y Yuley Cicocca se casaron un 5 de diciembre del 2015 Sí, es cierto Y ni a los 3 meses de convivencia, este matrimonio llegó a su fin Porque ya cuando tú empiezas como quien dice hacer cosas que no son de un matrimonio Es porque en realidad ya la relación acabó Por mi parte yo quiero estar tranquila, ahorita de hombre no quiero saber nada de nadie Sola, mejor estar sola que mal acompañada Así es, la reina de la chala se desahogó, lloró, sin embargo se limpió sus lágrimas Y afirma iniciar una nueva vida sola Porque no necesita de un hombre para ser feliz Y tal vez no es que hubo golpes, hubo infidelidad Mira, la verdad yo no te puedo hablar de los pormenores de mi relación con él Solo te puedo decir que en realidad nosotros llegamos a un acuerdo en terminar la relación Y eso fue lo que pasó Terminamos la relación porque no nos entendimos Yo por el guardo un sentimiento muy grande Y para endulzar el trago amargo que está pasando Yuleisi El Cuy una sorpresa le dio Pues tú le has traído un regalo a Yuleisi, quieres amor y paz Yuleisi, endulza la vida con mil de abeja orgánica Golpéalo, Yuleisi, golpéalo, golpéalo Uy, ya que hicieran mucho, Cuy Mira, Yuleisi Oye, otra vez me gustó como saborear Ya, bueno Miel de abeja Para endulzar la vida, Yuleisi Carlos José, ñaño, no sabes lo que te pierdes Recupérala Edifica tu hogar ¿Será que esta telenovela de amor, conflicto y pasión llegó a su fin? ¿O pronto habrá una reconciliación? ¿Usted qué opina? Para el Club de la Mañana, Pilar Vera Ven mejor las bolas ¿Qué?